El rey de Holanda, Guillermo Alejandro, y sus tres hijas llegaron a Buenos Aires la mañana de este jueves para acompañar a la reina máxima y su familia argentina en el funeral de su padre, Jorge Estorregueta. En el Parque Memorial de la localidad bodarense de Pilar y en medio de un fuerte operativo policial, despidieron los restos del padre de la reina y abuelo de las herederas, quien falleció a los 89 años debido al linfoma de Not Hawking, que padecía desde hace años. Este jueves, el presidente argentino Mauricio Macri y la primera dama, Juliana Aguada, transmitieron sus condolencias a su gran amiga máxima a través de un aviso fúnebre publicado en el diario La Nación. Estorregueta ocupó varios cargos en organizaciones empresariales, fue miembro activo de la Sociedad Rural Argentina y, posteriormente, subsecretario y secretario de Agricultura entre 1976 y 1981. Este cargo que ocupó durante la última dictadura militar argentina le impidió asistir a la boda de su hija máxima con el entonces príncipe Guillermo de Holanda en 2002 y años después a su coronación como reina en 2013. También fue miembro del Consejo de Políticas Internacionales para la Agricultura, la Alimentación y el Comercio y en 2008 se desempeñó como presidente del Centro Azucarero Argentino y de la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios.